Hola, soy Gabriela de Paraguay, estoy estudiando en Corea, vine por un programa de becas. Me gusta Corea, me gusta la comida coreana, es muy natural, es muy efectiva. Tiene muchos vegetales, porque yo soy vegetariana, y también me gustan los dramas. La música coreana, el grupo que más me gusta es CNBLUE, y les recomiendo a las personas que vengan a Corea, que visiten, que experiencien una nueva cultura, porque es muy diferente a la nuestra. Y eso, todos, ¡Hangorge! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!